¡Hola! Soy Isi de EasyPaintingDemons y hoy os traigo un Sneak Peek de Diamond Art Club. Este lienzo se pone a la venta mañana día 12 de agosto sobre las 6 de la tarde, 6 y media, dependiendo de vuestro nivel en la web de Diamond Art Club. Siempre vemos los lienzos un día antes de que salgan a la venta, ¿vale? Eso es lo que es un vídeo de Sneak Peek. Lo digo porque muchas personas me preguntáis, me decís, ¿no está a la venta? No, hasta mañana día 12 no sale a la venta. Vamos a ver un poquito cómo es. Es un lienzo muy grande, ¿vale? De diamante cuadrado. Mide 65 cm por 93 y se llama Mermaid in a Cosmic Sea. La artista es Yuliana Babenco. Como podéis ver, es un lienzo súper bonito y lleno de azules. En los kits de Diamond Art Club vamos a encontrar todo lo que necesitamos para empezar en la manualidad, incluido tanto el lienzo como los diamantes como el kit de herramientas. En este lateral tenemos un código descuento por medio de un código QR. En la parte de atrás de todas las cajas de Diamond Art Club vamos a encontrar unas pequeñas instrucciones de cómo funciona la manualidad y lo que contiene el kit, en tres idiomas, en inglés, en español y en francés. Encontramos aquí las advertencias y lo que tenéis que tener en cuenta respecto al material. Diamante cuadrado porque veis que aquí viene un cuadrado y de color azul. Y ahora vamos a abrir el lienzo, que es lo más interesante de todo. Y ahora vamos a sacar lo que viene dentro. Lo primero que nos encontramos es la bolsita de herramientas que ahora vemos, la pegatina. En esta pegatina podemos ver todos los datos del lienzo, el nombre, la artista, la imagen y el tamaño. La podéis pegar en cualquier sitio o llevarla como referencia para saber a qué diamantes pertenecen. La bolsita o ponerlo en el almacenamiento de diamantes que vayáis a usar. Así siempre sabéis a cuál pertenece. Y ahora vamos a sacar el super lienzo. Y voy a contar un poquito cómo son los lienzos de Diamond Art Clave. La parte de atrás de los lienzos de Diamond Art Clave es suavecita, suavecita, es de terciopelo. Y evita que se nos deslice por la mesa, ¿vale? Así no se cae por el peso ni cuando lo estamos trabajando. Voy a ir desdoblándolo. Y voy a empezar, mirad, en la parte de abajo de todos los lienzos de Diamond Art Clave podéis ver una guía de cómo es el lienzo y de dónde vamos a colocar nuestros diamantes. En este caso es un lienzo completo, vamos a poner diamantes por todo el dibujo. Y aquí tenemos los datos. Como he dicho se llama Mermaid in a Cosmic Sea y el tamaño es 65 cm x 93 cm de diamante cuadrado. El artista es Yuliana Vabenko. En la zona central tenemos las redes sociales de la marca y un código descuento del 10% y aquí la garantía. Y ahora según lo vamos desdoblando vais a ver que en el lado derecho viene una de las leyendas y luego en el izquierdo arriba otra. El pegamento que traen estos lienzos es pegamento vertido. En general es mi favorito porque además de corregirse los diamantes fácilmente cuando están recién puestos y no están rectos, no hace burbujas, no se levanta, ¿vale? Y pega bastante. Pero sí que es un pegamento que cuanto más se utilice, más aire le dé, más pega. Deberlo en cuenta, si levantáis mucho el plástico y lo volvéis a poner varias veces puede terminar quedándose pegado el plástico. Y aquí vemos que en el interior de los lienzos viene la bolsita de diamantes, que en este caso es bastante grande, lógicamente porque lienzo es grande, que hay colores más bonitos. Y también vamos a encontrar una hojita con el agradecimiento de la marca y en el interior vamos a encontrar en una de las hojas un resumen de lo que contiene el kit en tres idiomas, en inglés, en español y en francés. En la zona central tenemos un código QR que nos va a llevar a unos vídeos explicativos de la manualidad y otro código QR que nos lleva al grupo VIP de Facebook. Solicitar siempre en la entrada porque cuando compréis un lienzo en ese grupo os vais a enterar de todo. Eso sí, si vuestro nombre de compra es diferente a vuestro nombre en Facebook, informarlo antes. Aquí tenéis también todas las redes sociales de la marca y en esta zona unas instrucciones paso a paso de cómo funciona la manualidad también en varios idiomas. En la siguiente hoja tenemos unos truquitos de los que yo suelo hablar mucho, pero bueno, aquí tenéis una foto y un resumen de cómo funcionan exactamente y los tenéis súper a mano en cuanto abrís el lienzo. Y un código descuento del 10%. Y en la zona de tres los códigos QR para bajaros la aplicación. Muy útil sobre todo para consultar lo que lleváis comprado, lo que podéis comprar, lo que está disponible, etc. Y lo siguiente que tenemos es la hoja de pegatinas, que para mí es una de las grandes ventajas de comprar en Naive Monal Clau porque me evito hacer mis propias pegatinas. En este caso tenemos 52 colores, veis que ya vienen troqueladas. Yo normalmente le quito este número, pero si vosotros tenéis el almacenamiento etiquetado permanentemente lo podéis poner para eso, para ir directamente del símbolo al número de la leyenda y luego a la cajita correspondiente. Esta zona también es de pegatina y lo podéis usar para hacer un diario de los lejos que estáis trabajando y que habéis hecho. Además tiene un hueco para poner la fecha de entrada y la fecha de salida. Vamos a ver lo que contiene una bolsita de herramientas de Naive Monal Clau. Tenemos este color que es uno de mis favoritos, es un azul aguamarina o verde aguamarina, como lo queráis llamar, con purpurina. Y unas pinzas, las pinzas solo vienen en los kits de diamante cuadrado, vale, en este caso es diamante cuadrado, pues aquí tenemos las pinzas. Medianas, puntiagudas y bastante largas, con la marca escrita. Y vamos a ver qué más tengo. Para el boli vamos a encontrar también dos multiplacers, uno de cuatro y otro de siete. Estos se ponen aquí en la parte de atrás del boli y sirven para colocar varios diamantes a la vez. Aquí os dejo un vídeo de truquitos para utilizarlos mejor. Y para el boli también encontramos una almohadillita de este tipo que nos ayuda a que no nos molesten los dedos cuando estamos trabajando mucho rato. Esto hace que amortigüe un poquito el trabajo. Encontramos como siempre en un kit de herramientas la cerita rosa, en este caso la clásica de Naive Monal Clau, con forma de corazón, vienen dos trocitos. Levantad el plástico para usarla y nada, aprovecharla lo máximo posible cuando clavéis en la punta del boli. Haced los agujeros muy cercanos para aprovecharla al máximo. Debería daros con estos dos trocitos de sobre para todo el lienzo. La cera se cambia cuando deja de coger diamantes de la bandeja y no los podéis llevar al lienzo, ¿vale? No hace falta cambiarla ni antes ni después. ¿Y qué más encontramos? Un wasi tape y un cover minder. El cover minder es esta figurita con dos imanes y se usa para sujetar el plástico del lienzo, tanto si trabajáis por zonas como si simplemente lo levantáis. El wasi tape en este caso es de amapolas, las hay amarillas, naranjitas, rojas... Es muy bonito. Esto sirve para seccionar el lienzo junto con el cover minder, trabajar en secciones como os muestro aquí en este vídeo. Y o para poner en el borde del lienzo porque de la imagen suele sobresalir un pelín el pegamento. Es muy poquito, pero sí es cierto que sobresale un poquito de la imagen, lógicamente, para que no se quede corto. Y si ponemos el wasi tape evitamos que se ensucie mientras trabajamos, porque al levantarlo, pasar la mano y todo eso, pues se puede ensuciar. También encontramos la bandeja básica, ¿vale? Una bandeja mediana con su tope para que no se salgan los diamantes. Y la bolsita de bolsas circo. Las bolsitas las suelo usar para los diamantes que me sobran. Podéis usarlas como almacenamiento, pero bueno, cuando los lenzos tienen mucho número de colores se hace un poco más complejo. Y ahora vamos a ver los diamantes. Y luego ya vemos el lienzo. Todas las bolsas de diamantes de edad que están etiquetadas con el nombre del cuadro. Así si los guardáis por separado en alguna rista de rulos o fuera de sus cajas, podéis saber a qué lienzo corresponde. Vamos a encontrar mucho, mucho azul. Y es que es un lienzo de azules, ¿vale? Además de mezclar el mar con el espacio, es un lienzo azul. O sea, no hay otra razón. Y vamos a empezar, como siempre, de fuera a dentro. De los colores que más diamantes traen al que menos, normalmente. Y en la primera tira vamos a encontrar, del 820, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis bolsas. Y están bastante llenas. No a tope, pero sí bastante llenas. El 820 es la X y es todo el fondo. Es la zona media del fondo, ¿vale? Ni los muy oscuros ni los muy claritos. La zona media del fondo. Y la vamos a encontrar prácticamente por todo el lienzo. De ahí el número de bolsitas que traen. Del fondo del mar o del espacio. O del mar en el espacio. Es un cuadro bastante especial, ahora os lo he enseñado. Tenemos dos bolsitas del 995, que es un poquito más claro. Y va a ir más en la zona zona. Aquí tenemos nuestro primer diamante especial, que es un diamante aurora boreal, que es el 141. Y lo vamos a encontrar en el punto. Y mirad, va en todas estas zonas de las burbujas de la sirena. Aquí en la estrella fugaz esta. Y en todas las estrellas que hay por el fondo más oscuro. También la hay aquí en la luna. También en la zona de más abajo lo vamos a encontrar. Tenemos del, mi amigo, el 939. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez bolsas del 939. No están petadas, ¿vale? No son las bolsas más llenas que traen. Pero sí que vienen muchas bolsas. El 939 va a ser el guión y es toda la zona oscura, sin llegar a ser los negros de los bordes, bordes, bordes. En esta zona de hay combinación del 939 y el 310. Todo el borde del lienzo que es bastante oscuro. Y aquí tenemos un color súper mono que es el 3846 que es un color súper bonito. 3246 que es el doble, es como dos rayas. Y va en la zona de luz del mar espacio. Vamos a dejarlo en mar espacio, ¿vale? Y va en toda la zona más central porque es un color más clarito. Va de más oscuros a más claros. Es como la estela de luz que da la luna. Vamos con la siguiente tira. Todavía seguimos con una cantidad grande de diamantes por bolsita. Y en este caso encontramos los 310 que es el clásico negro. Que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho bolsitas. Bien llenas. No a rebosar, no de las gordas gordas, pero bien llenas. Y va, junto con el 939, va justo en los bordes del lienzo, ¿vale? La parte más oscura. En la zona de arriba del cielo, justo en el borde. Y en todas las esquinas combinado con el 989, que es el que acabamos de ver, que venían 10 bolsitas. A continuación tenemos 3843. Y de esta vienen una, dos, dos bolsitas. Y del 996, dos bolsitas también. Estos son colores azules más claros y van en la zona central. Tenemos un 126 que es muy bonito, un azul ladito. Tenemos más azules oscuros, en este caso un 823. Va a ir para detalles y empezamos con colores alternativos, que en este caso son un morado y dos bolsitas del 550 que van en la zona de la sirena. En el pelo de la sirena, que es de color morado. También va a ir en algunos planetas y en algunas estrellas. Y tenemos aquí del 3766, dos bolsitas, que es un azul más clarito. Aquí tenemos el Z747. Es un polvo de hadas de color azul clarito y va en la letra A, que va en toda la zona central del lienzo. Vamos a colocarlo, que solo viene una bolsita, en el haz de luz de la luna, que se refleja en el mar océano. Y en la parte baja de la cola de la sirena también lo vamos a encontrar. Diría que se están reduciendo la cantidad de diamantes por bolsa, pero no. Tenemos del 796, encontramos una, dos y tres bolsitas. Y luego del 797, encontramos cuatro bolsitas, ¿vale? Es un color bastante parecido, al final solo se llevan un número de DMC, entremedio, o sea, vamos, esos son los contiguos. Y estos son, vale, la T y la P, que van aquí. En la zona más pegada a lo que acabamos de, al 939. La zona más inmediata, son azules oscuros. Y ya sabéis que van de más oscuros y más claros por los inmediatamente escuros. Aquí tenemos esta bolsita de oscuros, esta solo va a llevar unos detalles porque al final vienen muy poquitos. Y más morados. En este caso también tenemos un par de grises. Y ya veis que sí, que se han reducido mucho la cantidad de diamantes que vienen por bolsitas. Esto ya son los detalles, de estos vamos a poner menos. Tenemos un marrón, más azules. Otro moradito de este ya vienen muy poquitos. Van a ser los detalles, pues eso, de la zona del pelo, de algunos planetas que vienen en zonas claritas. Otro gris más oscuro, más grises, pero vienen muy poquitos. En la zona de la luna. Y aquí tenemos más grises y otro azulito. Bueno, aquí ya veis que se han reducido no solo la cantidad de diamantes que vienen, sino el tamaño de las bolsitas. Vienen muy poquitos y son los detalles. Aquí tenemos el segundo de B, que es el 129. Que es el 2 y va... Bueno, ya te digo yo dónde va a ir. En la luna. Aquí arriba, en la zona de la luna, es donde vamos a poner estos diamantes. Vienen muy poquitos. Continuamos con otro amarillito que también va a ir en la luna. Un morado muy clarito. Este azulón muy bonito. Rositas. Todos estos van a ir, pues mirad, de la piel de la sirena, que viene en color rosita. Y en la zona de abajo de las burbujas. Veis que es que vienen muy poquitos diamantes. Ya más moraditos. Otro azul. Un rosita. Veis que es que vienen muy pocos diamantes de estos. Y en la última tira tenemos el tercer AB, que es el 116. Que es un color moradito. Que es el número uno. Y lo vamos a encontrar, mirad, aquí en un planeta, en el pelo de la sirena también lo tenemos. En una de las líneas. En las zonas de luz de los morados. Aquí también en el planeta también lo tenemos. En algunas rayas, para hacerlo destacar. Tenemos otro morado y otro azulito. Y ahora vamos a hablar un poquito del lienzo. Como ya he hablado físicamente de cómo son los lizos, vamos directamente a la imagen. En la parte de arriba del lienzo tenemos mucho negro. Porque al final es el espacio, el espacio exterior. Que el espacio es negro porque carece de luz. En la zona central tenemos una luna con lo que parece un niño metiendo la mano en lo que sería el mar. Es un cósmic, sí. Es un mar cósmico. Un mar del espacio. Parece el hijo de la luna de Mecano. Si lleva los ojos grises y la piel aceituna es el hijo de la luna de Mecano. En la zona de arriba vemos que además tenemos bastante sabor laboral. Porque es justo la superficie del agua. Es la superficie del mar, del agua. Un poquito más abajo, en la zona central del lienzo, ya tenemos colores más claros. Aunque los bordes seguimos manteniendo bastantes azules oscuros. Con dos planetas en color morado muy chulos. Y los haz de luz que salen desde la luna. Que en este caso tiene luz propia. Te encontramos la sirena que está subiendo como hacia el niño. Que está metiendo la mano en el agua. Agua del mar. Agua del espacio. Y seguimos bajando y vemos que además de haber mogollón de estrellas, encontramos más planetas. Algunas estrellas fugaces o cometas. Y más burbujitas. Y en la zona de abajo tenemos el final de lo que sería el pelo de la sirena. Que lo lleva súper largo. Y de su cola. Que está un poquito más abajo. La cola viene en tonos azules también más claritos. Con diamantes aurora boreal en las aletas. Todas las burbujas están rodeadas por aurora boreal y por alguno también de color morado. Y en la zona de más abajo del lienzo encontramos otro planeta bastante grande en azules. Y más azul oscuro y negro. Ya hemos dicho que los bordes todavía los manteníamos y en la zona de abajo bastante. Pero además combinados prácticamente en todos sitios. Es un lienzo que tiene color blocking en la zona de arriba y de los laterales. Porque vamos a poner uno, dos, tres diamantes por zona, colores por zona. Y ya en la zona central yo no diría que tiene mucho cambio de color pero sí que están muy repartidos. Hay confeti. No es un confeti el uso porque no son muchos colores pero sí que están muy repartidos. Entonces yo de confeti le pondría un cinco o un seis. Más bien tirando un seis. Aún así es un lienzo bastante equilibrado. Es un lienzo muy grande. Con lo que no voy a decir que se va a hacer rápido. Pero bueno, que es un lienzo equilibrado que vamos a disfrutarlo sin caer en la monotonía de los colores azules como me pasa a mí constantemente. Pero es que tengo un imán para estos lienzos. Es que me gustan. Me gusta además la mezcla entre, en este caso, entre el espacio y el agua. Me gusta el hijo de la luna asomando por el mar. Me gusta la sirena. La verdad es que es una mezcla bastante curiosa y bastante bonita. Es un lienzo... A mí me transmite mucho. Me da como fresquito hacerlo. Mucho azul. Aviso. Muchísimo azul. Pero yo a mí me encanta. Creo que es una imagen y cuando la vi dije, es que tiene que ser mía. Ya os he contado un poquito cómo es. Y a vosotros tenéis que decidir si os gusta y cuánto os gusta. Ponérmelo aquí en comentarios, un arroba y si que entiendan, un en Instagram o en TikTok. Este lienzo sale a la venta mañana, día 12 de agosto, ¿vale? A las seis y media de la tarde para la mayoría de las personas. Aquí os dejo mi código de descuento por si queréis usarlo. Os darán un cariño de descuento a vosotros del 15%. Como siempre, si os gustan mis vídeos, si os gusta mi canal, os voy a pedir por favor que os suscribáis, le deis a la campanita y le deis al like, que son cositas que nos ayudan un montón a crecer y a crear más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.